¡Esto es L! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Orden! ¡Venga! ¡Graciaos! ¡Graciaos! ¡Que no hay dinero! ¡Vamos! ¡Guminaos! ¡Graciaos! 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 ¡Que no hay dinero! ¡A los jubinaos! ¡Vamos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Vamos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡De lo que cueste! ¡De norte a sur! ¡De extraoeste! ¡Graciaos! ¡Graciaos! ¡Sos unidísimos! ¡ Ты unidos! ¡Maldita a sur! ¡Que no hay dinero! ¡Que no hay dinero! ¡Que no hay dinero! ¡Que no hay dinero! ¡La marea de los consumidores! ¡Hoy se inicia la marea de los consumidores! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Trabaja a verme con todos! ¡Presa! ¡Cabrón! La justicia no se ve, no se ve, la justicia en este país. Dos botes, Martín tiene la voz, un bot, dos botes, Mariel tiene la voz. ¡A nuestra vida, esto es un atajo! ¡A nuestra vida! ¿Tú que estás mirando? ¿Y tú que estás mirando? ¿Y tú que estás mirando? ¡Vamos a todos a participar en la plataforma! ¡A la cárcel al suelo que está acabando este mil y cinco mil! ¡A oberen yo como él! ¡A oberen yo como él como él! El ayuntamiento con la alcaldesa y vamos a decirles que esos de ahí enfrente engañan a la gente. ¡A oberen yo como él! ¡A oberen yo como él! ¡A la cárcel al suelo! 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 ¡A la ¡Las preferentes no ganan a la gente! ¡Y las preferentes no ganan a la gente! ¡El pueblo unido! ¡Apá se va a vencido! ¡El pueblo unido!